La herramienta más importante que tiene Adobe Illustrator es la herramienta de selección y es lo que te voy a enseñar aquí en esta lección. En este momento nos dirigiremos a la barra de herramientas, con un clic seleccionaremos el rectángulo redondeado y con clic y arrastrar vamos a crear un objeto así. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, para activar la herramienta de selección basta con un clic o presionar en el teclado la tecla B. Ahora vamos a ver algunas cosas interesantes con esta herramienta, primero si te acercas sobre una esquina, mira como cambia la saeta, mira como cambia esa flecha doble, entonces tú puedes con clic y arrastrar rotar ese objeto, voy a poner control Z, si presionas la tecla de shift, clic y arrastras, mira como rota a 45 grados, ahora tienes 90, 135 y 180. Muy bien, esto es algo muy chévere, también puedes distorsionar desde una esquina, agrandarlo, achicarlo, como quieras, desde la mitad, desde la parte vertical, desde la parte horizontal. Pero si quieres agrandarlo en proporción, presiona la tecla de shift, clic y arrastrar, y si lo quieres achicar de igual manera, shift, clic y arrastrar. Ahora, si quieres agrandar este objeto desde el centro, presionas alt y shift en una PC, al mismo tiempo, u option chic en una Mac, y mira como se agranda. Si quieres mover el objeto, mira lo que va a pasar, la saeta está libre, pero cuando se acerque al borde, va a aparecer automáticamente ese rectángulo con esos puntos negros, eso significa que con clic y arrastrar, puedes mover este objeto que está aquí. Te recuerdo que estamos trabajando con color de relleno, así que lo voy a cambiar aquí en la parte superior, voy a elegir este color, para que veas que, si está en la mitad, también lo puedes mover desde aquí. He visto que a algunas personas les encanta mover desde el punto medio, no es necesario, la verdad, simplemente con que te aparezca la saeta con esos puntitos, simplemente clic y arrastrar. En este momento le voy a quitar el color de relleno, y voy a dar un clic para deseleccionar, así deseleccionamos un objeto. He visto personas que también hacen esto, clic y arrastrar para seleccionar todo el objeto, la verdad, no es necesario, simplemente clic y arrastrar, aunque sea un pedacito de ahí, y ya lo puedes mover al objeto sin ningún problema. Ahora, hay algo bastante interesante que apareció en la versión 2013 de Ilustrador, y son estos circulitos que ves ahí, ¿no? Si los ves ahí, simplemente clic y arrastras hacia adentro, y puedes crear vértices redondeados. Hacia adentro, o simplemente vértices redondeados hacia afuera. En algunas mejoras de diseño, este trabajo o este flujo de trabajo es súper bueno. Vamos avanzando con pie firme en este curso sobre las herramientas que tiene Adobe Ilustrador. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, y nos vemos en la siguiente lección.